Y para mis lindos y preciosos toritos que están festejando a la viola o a la min bomba Chiquitum, una min bomba Pues para ti que andas festejando, sacando la casta, la injundia Ay, qué pacho, qué pacho, no hagas eso mi torito Porque no sabes si salirte del establo, me regreso, me cambio, el trabajo Andan ahí como que tropezones, medios temblorones alrededor de tu vida Pero no te compliques tanto la existencia, sereno moreno Tú vas a salir adelante, sacar la casta y todos los problemas en esta semanita se solucionarán Así es que mi Tauro, echarle ganas en los problemas en esta semana y festejar, ¡Tauro!